Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa ¡Sá! 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 ¡Sá Aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, 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 le mando, le mando a la niña Me saca más aflada, me saca más aflada, me saca más aflada Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa, los de Río Medio Sa, sa, buena vista, sa, maniobrisa, sa, sa, quinta etapa, sa, sa Medano del Perro, sa, sa, la veintiuno, sa, sa, sa La Cuauhtémoc, sa, sa, colonia centro, sa, 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 zaragoza, sa, sa La Guaca, sa, sa, costa de oro, sa, sa, costa verde, sa, sa El Virginia, sa, sa, el Reforma, sa, sa, mo, cambo, sa, sa Boca del Río, sa, 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 el Manantial, sa, sa, sa La Carranza, sa, 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 y todo el mundo, sa, sa, sa Sa, 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 yacusa, yacusa, y los de Tabasco, sa, sa Los poblanos, sa, 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 los chilangos, sa, sa De Durango, sa, sa, de Sonora, sa, sa, Sinaloa, sa, sa Y todo el mundo, sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Acapulco, sa, 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 Guadalajara, sa, 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 Guanacuasa, sa, 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 Nuevo León, sa, 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 Tijuana, sa, 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 Y los de Tepito, los de Jalapa, Orizaba, los de Córdoba, Coza Rica, Minatitlá, Coatzacoalco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Cardel, y los carayos. Sa, 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 yakuza, yakuza, el Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América que gira a su madre, arriba los tiburones. Sa, 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 yakuza, yakuza, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Me saca más afroda, me saca más afroda, me saca más afroda Le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más afroda, me saca más afroda Me saca más afroda, le mando, le mando, le mando a la niña